¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El problema es que todavía no te ponen la flecha donde sueles mirar y tal, pero bueno, ya es un avance, ¿vale? Es un avance. Luego, está pensando, coño, a lo mejor le han hecho que para entrar al mapa no haya que estar pulsando primero triángulo, luego dobleces el E1 y luego la X y examinar, ¿vale? Es decir, con un botón de acceso directo, ¿vale? Entonces, me he ido opciones y digo, voy a mirar a ver si por aquí en mando hay algún botón, pero no, no, no hay ningún botón. Es más, el botón L1 no tiene ninguna función, lo podían poner para el mapa perfectamente. O el panel táctil, ¿vale? Pero no lo han hecho, no sé, a lo mejor en otra vibración, o sea, o en otra vibración, en otra actualización. Así que, bueno, por el momento hemos avanzado algo, ¿vale? Con esta actualización. Pero esto tenía que estar de lanzamiento en el juego, ¿vale? Y no implementarlo después. Pues, siempre las prisas para sacar las cosas. Bueno, a ver, vamos a examinar el inventario. Tenemos cositas, chicos. Mira, tenemos el disquet, ¿vale? Que no lo examina muy bien. Nos dice... Jaguar, Tamar, Lamar, Judit, Habital, Tisha, Milka, Silon, Lois, Calaj. Mira, ahí tiene una flechita. A ver. Ah, que se abre para meterlo... Imagino ser el lector ese, ¿no? A ver. Eh, ¿qué es eso? 3 más 6, menos 9. 3 más 6, menos 9. Mmm, qué curioso. ¿Hay algo más por aquí? Sí, ¿esto qué es? ¡Anda! Pues esto es que es un disquet, entonces, que se puede meter en un ordenador. Porque yo me acuerdo de haber tenido hace... Pero la tira de años, de estos los disquet... Claro, y esto era como una especie de seguro, para que no se pudiera grabar en él. ¡Anda, qué curioso! ¿Y dónde he visto yo un ordenador? ¿Cómo para acordarme de dónde hay un ordenador? A ver si en el mapa me dice algo. He visto ordenadores, sí, pero... A ver... ¿Dónde puede haber un ordenador? Almacén, aquí. Ahí está el símbolo del ordenador. Pero lo he visto en más sitios, ¿eh? Lo he visto en más sitios. He visto varios ordenadores. Bueno, pues aparece ahí, ahí, en el almacén, al lado de la cocina. Bueno, en tal caso, nosotros tenemos que entrar en esta puerta, chicos. Este es el... Vale, está cerrado del otro lado. Este debe ser el despacho del doctor, del doctor William. Tenemos que acceder ahí, ¿vale? Para acceder ahí, yo no sé si a lo mejor... A ver... Eh... La puerta del disquete estaba por aquí. Vamos a introducirlo. A ver si podemos meterlo así o hay que ir a un ordenador a grabarlo. Vale, leyendo. Error. Ahí no tocamos nada, nada. Y el expulsar, ¿no? Vale, cogemos el disco. Vale, yo lo he tocado antes al examinarlo. Espérate un momento. Examinar. Vale, dale la vuelta. Eso es. A ver si a lo mejor, por tocar eso... Que bueno, eso es el bloqueo para grabar información. Vale. Hay que llevarlo al ordenador y hay que hacer algo con él en el ordenador. Vale, todo claro. Más cosas. El que conseguí en el capítulo anterior, esto. ¿Vale? Que esto sé dónde hay que ponerlo. Una caja vacía con un molde en forma de medallón. Pero ahí habrá que echar algo. ¿Vale? ¿Qué habrá que echar aquí? Algún líquido que se solidifique resina o algo así, ¿no? Porque lo único que tengo es una grapadona, el martillo, la cinta VHS, el bisturí, nada. Y tengo esta bolsa de sangre, pero... A ver... A ver si a lo mejor... Es que no creo que haya que... Bueno, lo voy a probar, pero por probarlo, ¿eh? A ver... ¡Anda, macho! ¡La virgen, tío! ¡Madre mía! Una caja con un molde en forma de medallón lleno de sangre. Vale. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que no puedo abrirlo? ¿Qué me dices? Te tengo al perro del vecino otra vez ladrando. No sé si lo veis. ¿Y ahora cómo cojones abro esto, tío? La he liado. La he liado parda. La he liado parda. ¿Cómo demonios abre esto, tío? Esto hay que ponerlo en algún sitio, tío. Bueno, vamos a donde el ordenador. A ver... Quieto, quieto. Vamos, ¿dónde el ordenador? A ver... Por aquí. Vale, enemigos no hay, ¿no? No, porque en el capítulo anterior limpia toda esta zona. Vale. Dijimos que estaba... El almacén ese del ordenador estaba al lado de la cocina. Espera, un momentito. Voy a bajar. A ver si puedo hacer algo con el molde. Vale, que está claro que lo que hay que hacer aquí es poner los tres objetos. El disquet. Lo que ya tenemos puesto. Esa especie de... Bueno, de placa de metal. Y el libro. Vamos a ver si me deja ponerlo. A ver. Usar. Nunca. Hay que hacer algo para abrirlo, tío. ¿Qué habrá que hacer con el libro ese, tío? La cocina estaba por aquí. Y al lado de la cocina estaba... El... El... Espérate. Esta es la capilla. Al lado de la cocina está el almacén. Que es donde tengo que ir. Vale. Es por aquí. Vale. Aquí tiene que haber un ordenador. Que puedo manip... Este es el ordenador. ¿A qué puedo manipularlo? Mira. No he cogido el disquet. No me jodas, tío. Me he dejado el disquet allí metido. Como es posible, tío. La virgen... Bueno, chicos. Le hago un cortecito al vídeo. Pero era por el disquet. Que se me ha olvidado. No tardé nada. No notaréis nada. Bueno, pues ya estoy aquí. Se me ha olvidado el disquet. Ya lo tengo. Venga. Vamos a tantear el ordenador. A meterlo ahí. A ver. Escribe una nueva palabra clave. Presiona Enter para aceptar. Una nueva palabra clave. Un viejo monitor de PC. Una nueva palabra clave. Yo qué sé. Va a ser 9. Enter. Vale. Veo que me falta un carácter. Ah, el disco está protegido contra escrituras. Claro. Vale. Espera un momento. El disco está protegido contra... Vale. Espera un momento. A ver, a ver, a ver. 9. ¿No? Examinemos otra vez el disco. Ahí no hay nada, ¿vale? Pero aquí hay 3 más 6 menos 9. 3 más 6 menos 9. 3 más 6 menos 9. A ver, 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 que estáis pensando lo mismo que estoy pensando yo. Una palabra de 6 letras tiene que salir, ¿vale? Porque hemos visto que había 6 caracteres en el ordenador. El número 3 es Lomar. El número 6 es Tisa. Lo voy a poner a continuación porque es 3 más 6. El resultado nos sale una palabra que se llama Lomartisa. Pero ha dicho que había que restarle 9, que es Lois. Si a Lomartisa le quitamos Lois, es decir, el Lo del principio y el Is del medio, nos resulta una palabra que es M-A-R-T-H-A. Marta y son 6 caracteres. Vamos, a ver. Facilito y te lo he pillado bien, ¿eh? Venga, mete el disco. Marta. Marta. ¿Será el nombre de alguien importante, imagino? A ver. Marta. Lleva una H. Vale. Presiona enter. A ver si vale esto. Perfecto. Completado. Vale. ¿Puedo coger el disco, no? Sí. Y me lo llevo. Vale. Ese disquete hay que meterlo ahora en la puerta arriba. Segurísimo, vamos. Segurísimo. Vamos por aquí. Vale. A ver, por aquí. Estamos cerca de la cocina. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y aquí sigue habiendo esto. Intenté meter antes el paquete de sangre, porque la sangre se mantiene en frío, ¿vale? Y me dijo que me dijo que trae. Vamos a probar ahora a ver si puedo meter esto ahí dentro. ¿Y qué? Vale, ya sé lo que hay que hacer. Vale, 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 vale. Ya sé lo que hay que hacer. No me dejaba meter el paquete de sangre porque había que combinarlo con el puñetero motley. Esto hay que hacerlo en el pasado, seguro. Para que se solidifique la sangre y salga una pieza que podamos encajar en la parte de abajo de las escaleras de la mansión. ¿Sabes? Así que me tengo que meter en la película y volver al pasado y colocarlo en el frigorífico del pasado. Bueno, vale. Y tengo también por hacerlo del disque. Venga, pero vamos por orden, ¿eh? Vamos por orden. A ver. Vamos a subir otra vez al... No me acuerdo cómo se llama esa sala. La primera que está aquí subiendo la escalera a la derecha. Y vamos a meternos en la película. Claro, por eso no me dejó meter... Claro, yo... Es que yo... Me sonaba que... Que la sangre había que conservarla en frío. ¿Vale? Vamos a entrar. Vale. Y ahora vamos a ver si ahora en la cocina... A ver. Abro y lo coloco ahora. Como es el pasado... Eso es. Perfecto. Cuando vuelva al presente... Se habrá solidificado. Y ya tendré una pieza para encajar en la parte de abajo. Vale. Y solo me quedaría poner el disquete. Para abrir esa puerta dichosa. Que esa tiene que ser una puerta importante. Venga. Vamos por aquí. Ah, que no puedo, de verdad. Tengo que salirme por... Por aquí. Vale. Voy a hacer primero lo del disquete. Antes que poner eso. Antes que ir a mirar... Me refiero al tema de la sangre y eso. A ver cómo ha quedado. A ver si ahora... Me deja abrir la puerta. Venga, lo metemos. Leyendo. Bien. Perfecto. Esa es. ¿Me llevo el disquete? Si me llevo el disquete... A ver. Ah, no. Me lo puedo llevar que ya se ha quedado abierta. Vale. A ver. Un pequeño... Ese ruido. Ah, bueno. Un coleguita de estos. Vale. Genial. Tranquila. Uh, estamos en peligro. Vamos a revisar cómo vamos de vida. Tengo tres de estas. Ah, pues me he hecho uno de estos. Y te voy a pegar una descarga con la lanza. Te vas a flipar. Joder. Ahora sí me da el cabrón, eh. Vergüenza. Vale. A ver. Estaba revisando por aquí. Suena una musiquilla muy tranquila. A ver. Nada por aquí. Mira, por fin. Cinta para guardar. Vale. Un disco de vinilo gastado. A ver. Disco de vinilo gastado. Y de... Para algo servirá. Habrá que buscar un tocadiscos, imagino. No tiene nada. No tiene nada. Y esto es el diario de María Wilberger. La esposa de William, ¿vale? Uno de dos. A ver cómo es la otra. Venga, lo leo en voz alta. 21 de mayo del 68. Estoy embarazada. William tiene esperanza. Pero es más mesurado y rescatado que la última vez. Contrató a una sirvienta para que me sirviera. Y ella no se ha ido de mi lado. Al principio no me gustó la idea. Pero Ana y yo nos hemos hecho buenas amigas durante estos meses juntas. Tiene casi mi misma edad y comparte el amor por el arte. Algunas tardes hablamos durante horas sobre artistas famosos, poesía, pinturas y esculturas. Me siento un poco culpable. Nunca podré hablar de esas cosas con William. Por supuesto, nunca me interesé demasiado por el único tema que le encanta comentar. La medicina. Vale. Aquí. Había una caja, pero no puedo coger nada. Y por aquí tampoco hay nada, ¿no? Vale, a ver esa puerta. Claro, porque nosotros hemos entrado. Estamos ahora. La habitación de aquí al ático, habitación para niños y la oficina. Vamos a poder entrar en la oficina. Vale. Que es nuestro objetivo. A ver. ¿Qué es esto? Muebles viejos. Vale. Va volando el bicho. Es como un fantasma o algo así. Vale. ¿Se ha ido? Aquí no me sigue. Ahí necesito... Necesito... Munición potente, ¿eh? Para tumbarlo. Una escopetita. ¿Dónde está? Anda, se ha alargado el condenado, macho. Bueno, pues mira, mejor. Eso que me ahorro munición. Ve a ir con la escopeta equipada, por si aparece. ¿Me he servido? Bueno, cuando sale el enemigo suele una música. O sea que... Aquí no hay nada. ¿Y esto qué es, tío? ¿Un cadáver? Aquí no hay nada para coger. Por ahí he venido, tampoco hay nada. A ver. Uf, fetos en unos frascos. Qué experimento más espantoso. Vale, no me deja hacer nada más. Nada por ahí, tampoco. Una puerta. Vale. ¿Qué da...? Esa puerta debe ser esta. Una de la habitación para niños y otra de la oficina. Vale, espérate. Antes de subir... Ah, bueno. Quiero ir a una escalera de mano. No, no, no. A ver. No veo nada. Que ilumine. Esto es. Estas dos puertas. Vale. Vale. A ver, que me he quedado algo por mirar por aquí. Aquí no había nada. Estos cuerpos tampoco, ¿no? Bueno, está todo mirado y no hay ni un solo objeto para coger. Ni intelectual, ni nada. Ahí está hablado del experimento. Vamos a la habitación para niños. Primero. Como sé que el objetivo es la otra, miramos aquí a ver qué pasa. A ver. Habitación para niños. Los dibujos de esta niña son inquietantes. Aquí no hay nada. ¿Eso qué es? Algo podría caber en esta ranura. En esa ranura. Un medallón o algo redondo. No creo que sea el disco, pero bueno, voy a ponerlo a ver. No encaja. Algo redondo para poner ahí. Bueno, hay que seguir mirando. Sí. Nada por ahí. Vale, esto es el diario de la niña pequeña. Cinco páginas. Lo dejo así y lo vais leyendo, chicos, ¿vale? Pausando el vídeo. No hay nada más interesante para coger aquí. ¿Esa lámpara no se enciende? No. Ahí hay que poner algo redondo. A ver, que lo vieramos otra vez. O con el símbolo de la luna o algo así. Es que no sé si lo que hay que poner es esto redondo o el símbolo de la luna como tal. ¿Vale? Porque lo único que me dice es que algo podría caber en la ranura. Vale. Vamos al despacho de William. Nuestro amigo Tristan se ha ido, ¿no? Bueno. Vale. Esta es la oficina de William. Mira dónde hay un tocadiscos. Un fonógrafo antiguo. Bueno, le digo un tocadisco, un fonógrafo. Venga, coloquemos el vinilo. A ver qué dice. Ahora habrá que eso, colocarlo en que suene. Esto también hay que darlo. A ver. Ah, hay que darle a la manivela, claro. ¿Y qué hemos hecho con eso? ¿Y qué hemos hecho con eso? Suena como una ligera musiquilla. ¿Qué habremos hecho con eso? No lo sé, pero mira, aquí tengo clavos para la pistola. Coge los, los estoy viendo. Nada ahí. Mira, la puerta la desatascamos. Ya eso es. Un ojo verde. El gusto de un anciano. Una cuenca del ojo está vacía. Ahí hay que poner algo. A ver. Espérate, si uso el martillo en el ojo. No, no me deja. Hay que meter un ojo ahí. Que habrá que sacar de algún sitio. ¿Esto qué es? W40. Afloja las partes oxidadas. Libera los mecanismos pegajosos. Una especie de disolvente, ¿no? Vale. Disolvente. Anda, mira, está encendido el fuego. Una chimenea. Ha estado encendida hace no mucho. Uh, qué sangre aquí. Vale, vamos a ver por aquí. Anda, ¿y esto? El cuerpo todavía está caliente. Probablemente está vivo apenas unas horas. Hace apenas unas horas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Este es William? ¿Tienes que tener algo por ahí, William? Mira, aquí hay un diario. Diario de William Wilberger. Una de tres. Vale, lo dejo y lo leo, chicos. ¿Vale? Ha mencionado un nombre en el texto. Noah. Quizá sería esa mejor la sirvienta. Está demasiado oscuro ahí fuera para ver algo. Una colección de libros sobre ciencia. Vale. Aquí no hay nada más que hacer. Oye. Sé que es un poco escabroso, pero ¿le podré quitar un ojo? No, no. No me deja. Directamente no me deja hacer esas barbaridades. Vale, por aquí nada más. Por aquí nada más. Bueno, y lo del disco, que ahora no me deja recuperarlo. A ver. Me deja tocarlo, pero no recuperarlo. A ver, voy a probar a usarlo aquí, a ver. No, es que aquí no... Parece que no puedo hacer nada con el disco. Bueno, curioso. Ahí se queda el disco, de momento. Vámonos. Pasillo del segundo piso. Vale. Y yo tengo que ir... Por aquí no. Por aquí no. Vale. ¿Sabéis lo que voy a hacer, no? Voy a volver a la... Aquí. Voy a volver a la cocina. A ver qué es lo que ha pasado con... El molde ese con... Con la sangre. A ver si se ha formado algo. O se ha solidificado de alguna manera. Y lo puedo poner abajo. Vale, por aquí. Aquí. A ver. Vamos a ver cómo le da la pose. Ja, ja, ja. Me da yo un hecho de sangre con género. Me da yo un hecho de sangre congelada. A ver si puedo ponerlo ahí. En la escalera hacia abajo. En el subterráneo. Vale. Eh... Voy a examinarlo. Hecho de sangre congelada. Venga. Usar. Perfecto. Vale, ahora solo me faltaría el disque. Usar. ¿Cómo que no encaja el disque? ¿No encaja? ¿Cómo que no encaja? Me cago en la leche. A ver. Examinar. ¿Por qué no encaja? No sé si tendrá que ver esto. No creo. Hostia. Hostia. El disque hay que hacer algo con él. A ver. Eh... Habitación para niños. Habitación para niños. Algo redondo. A ver si lo que hay que poner es el símbolo este. Eh... Es que yo creo que no encaja. A ver, espérate. Hemos hecho sonar la música. Es que se me ocurre una cosa. ¿Vale? Hemos hecho sonar la música y ya no me deja quitarle el disco. Con lo cual, a lo mejor... Eso ha hecho algo en la habitación de los niños. No lo sé, eh. Vale. No, por aquí no. Es que no recuerdo a más habitaciones con lo del disquete. Es que esto del tocadiscos esté aquí. A ver. A ver, espérate, a ver. A ver. Examinar. Libera mecanismos pegajosos. No. Pegamino. Mecanismos pegajosos. Joder, qué raro que... Ahí este cuadro. La puerta metálica esa. ¿Esta dónde la vi yo? Sí, sí. Me suena un montón. ¿Dónde he visto yo esta puerta metálica? ¿Dónde la he visto? A ver. Creo que era por maternidad. Por aquí. Por aquí. La vi. Me parece. Ah, a lo mejor el líquido se lo puedo echar en la puerta para poder abrirla. Claro, ahí me está dando una pista. Que es que hay que ir para allá. Vale. Pillado, pillado. No. Vamos por la otra puerta. Quiero mirar otra vez la habitación de los niños porque ahí tiene que haber algo. A ver. Que me parece muy raro, muy raro, tío. Que en toda esta habitación no haya ningún objeto para cogerte. Aquí tampoco. No. Vale. A ver. Habitación para niños. Aquí. Me sigue diciendo lo mismo, ¿no? Algo podría caber. Por casualidad voy a probar o usar esto. No encaja. Vale. Vale. Solo quería probar eso. Ya que en este juego hay veces que que la lógica no va muy allá pues por eso ya probo a lo loco casi todas las cosas. Vale. Vámonos entonces. ¡Hostia, macho! ¿Y este tío dónde sale ahora, tío? ¡Cabrón! ¡Qué sustomada, tío! Vale. Pues si suena esa música ya sabemos que está Tristan por aquí. ¡Cabronazo! ¡Qué sustomada! ¡Ah! ¡Mecanismos pegajosos! Espérate un momento. Mecanismos pegajosos. ¿El ojo? Claro que sí. No. ¿Y en este tampoco? No. Ahí hay que poner un ojo. Está claro. Vale. O sea que Tristan nos va a salir de vez en cuando por lo que veo. Parece que es un poco aleatorio, ¿no? Sala de reuniones. Sala de reuniones. ¿Dónde tengo que ir yo? Vamos un momentito. A ver. Esto y las salas de reuniones. Yo tengo que ir al E1. A esta zona de aquí que es donde estaba la compuerta, creo. Sí. Era por aquí, yo creo, ¿no? Vale. Sala de partos. Es que me suena que era por aquí. Pues venga, vamos para allá. Vamos. Vamos a bajar abajo. Es que no sé si era allí o eran los subterráneos. Yo creo que era por aquí. ¿Me suena? ¿Me suena? Buah, la música. Está triste. ¿No trae por ahí? Sí, mírale. Está medio dolero. Bueno, pues yo creo que cuando entrar y salir ya se va nuestro amigo, ¿no? Vale. Si no suena la música, buena señal. Aquí no era. Si suena la música, está triste. Le vamos a evitar. Porque veo que es un bicho evitable. Vale, suena. Bueno, pasa nada. Si suena, salimos. Volvemos a entrar. Ya no suena la música. Vale, perfecto. Ya sabemos cómo evitarle. No. Coño. Lo tengo por la espalda. Bueno, voy a entrar aquí. Porque me parece que me sonaba que era por aquí. Esa compuerta yo la vi por algún sitio. Pues por aquí no es. O espérate. Espérate. A ver. A ver. Porque creo... Que estaba aquí, me parece. Hostia. ¿Ese bicho, tío? Lo voy a pegar con un escopetazo. ¿Por qué no apuntas, macho? ¿Caro? A ver, muévete. Mira, está ahí la compuerta. Vale. Vale, tranquila. Tranquila. Peligro. Joder. Vale. Y me ha dado una hostia. Estaba casi lleno, ¿eh? Vale. No. Combina. Eso es. Eso es. Bien. Leche. Venga. ¿Ya? Dos escopetazos. Vale. Eso. Quietecito. Venga, vamos a hacer esto de la puerta. Con el líquido este. Usar. Ahí. ¿Cómo que no sucede nada? La virgen. A ver. Ah, que aquí hay unos engranajes. No sé mal. Necesito forzarla de alguna manera. Demasiado oxidada para moverla. Bueno, espérate. A ver ahí. Eso es. Venga. Forzarla de alguna manera. A ver si con el martillo. Yo que sé. ¿Eh? A ver. Vale, espérate. Usa la palanca para forzarla. A ver. No sucede nada. ¿Qué tengo que poner ahí? Todavía está oxidada. Pero parece que podría funcionar. Ah, coño. Que es que hay más engranajes arriba. No me había fijado. Jeje. Echa ahí también otro poquito arriba. Eso es. Vale. A ver ahora. Ya no hay más engranajes, ¿no? Pues ya hay que utilizar... Vamos primero a probar con el martillo. Mira. Con el martillo. Iba a usar el martillo o la barra. O sea que... Lo que tengo a mi alcance. Sala de recién nacidos. A ver. Vamos a darle con la barra ahora. Joder, justo se muere y me acaba de meter la hostia al cabrón. Vale. A ver. Otra vez peligro. La virgen. Tal o menos así. Venga, vamos a recargar armas. Uh, tengo... Tengo clavos, sí. Vale. Para eso es mejor utilizar la escopeta. ¿Sabes? Tengo 13 cartuchos. Tampoco es que vaya mal. Eso es. Mejor así. Porque si no, al final siempre me pegan una hostia. Parece que están tratando de agarrar las muñecas suspendidas. A ver, por aquí que puede haber. El esqueleto de las gemelas y amesas se unía por la cabeza. El esqueleto de las gemelas se unía por la cabeza. Parece que no ha sido utilizado mucho, tío. Por aquí, ¿no? Espera un momento. Que me he salido. Vale. Veo que hay enemigos ahí. Y tristal está en este también. Cometazo de la silla. Y ahora con la barra te remato. Fuera. O sea que Tristan, el bicho ese que flota, nos va a salir en cualquier habitación. Nos puede salir, por lo que estoy viendo. Vale, un espejo. Imagino que habrá que usar el mechero, ¿no? No, he vuelto. Vale, espera, espera, espera. Atentos a la música. Vale. Un rostro humano y si vídeo como si de un cuadro se tratase. ¿Quién podría hacer tal atrocidad? Vale, vale, tranqui, tranqui. Hay mucho por explorar aquí. Mira. Esto es una cabeza de muñeco. Y otra. A ver si me dice algo. Nada. Y una máquina. Nada, vale. Pues ahí no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Simplemente salir. Sala de partos. Anda, la sala de partos es una zona de guardado. Muy bien. Muy tranquila. Vale. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. Vamos por aquí. Vale. ¿Dónde estamos? Lo primero. Vale. Estamos aquí. Vale. Salón del ala este. Nada. Un cuadro. Una pintura de un arcángel blandiendo un arma. Y ya está. No lo dice nada más. Vale. Hay enemigos. No hay ningún cajón que se abra por aquí. ¿Qué tipo de enemigo es? Vale. Quieto. Ahí te doy con la lanza. Que te tengo tiro. Toma. Campeón de la vida. Una pintura de óleo de un arcángel blandiendo un arma. Son todos los mismos por lo que veo, ¿no? Arcángeles blandiendo armas. Vale. Hay otro enemigo de esos. Estoy oyendo. Pues me coloco la lanza eléctrica. Que me va muy bien. Contra este tipo de bichos. Lo único que hay que saber dar el golpe bien, ¿eh? Está ahí arriba, ¿no? ¿Viene? Venga, vale. Te espero aquí. A ver. Pero ¿cómo eres tan inútil apuntarme? Toma. Vale. Por si acaso. Vale. Me lo voy con la pistola ya. Siempre un toquecito. Te ven los cabrones, macho. Con todo lo tontos que son, ¿eh? Si no te escupen. Vale. Por aquí nada. ¿Qué es eso? Una fecha, tío. A ver. No. No puedo hacer nada. Ah, sí. Una fecha. Una fecha. Vale. Bueno, lo voy a dejar. Estaban en 30 o en el 1. Bueno. Lo voy a dejar ahí. Ahí hay que poner una fecha, chicos, ¿eh? Por fin. Lo que no sé es cuál fecha hay que poner. Vamos a seguir mirando que habrá cositas por aquí. Una pintura al óleo de un arcángel blandiendo un arma. Sí, sí. Todos son pinturas al óleo de arcángeles blandiendo armas, pero... ¿Y aquí? El día de nuestra salvación finalmente ha llegado. El día de nuestra salvación finalmente ha llegado. Esto es el nacimiento del niño Jesús, que fue el día de Navidad, 25 del 12. A ver. Me parece que es el 25 del 12. Pero lo que no sé es el año. Vamos a ver. Bueno, tranquilos. No dura la carga. A ver. 25. De diciembre. Ah, la hora en la que nació el niño Jesús. ¿Cuál es la hora en la que nació el niño Jesús, tío? 25 de diciembre. A ver. Hay que ponerlo todo detallado. Es que no recuerdo cuál es la hora exacta. También hay que poner los segundos. Bueno. A las maras lo busco en Google. ¿Sabes? Es que no recuerdo cuál es la fecha de nacimiento del niño Jesús. Suponiendo que sea eso. Que me estoy diciendo yo aquí una paranoia bien guapa. A ver. Vale. Esto me va a abrir esta puerta aquí. Puerta abierta. El día de nuestra salvación finalmente ha llegado. A ver. No tardo nada en mirarlo, chicos. En internet. Fecha. Voy a poner en Google directamente. Fecha de nacimiento. Exacta del niño Jesús. Voy a poner exacta. Fecha exacta del nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre del año 1 antes de Cristo. Seis días antes. Madre mía. Aquí pone. Aquí buscando. Me aparece un. Dice. El calendario usado en la mayoría del mundo. Que toma como cambio la. De era. La fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret. No es correcto si nos atendemos a los registros históricos. Ni Jesús nació el año 1. Ni fue el 25 de diciembre. Estamos locos. Pero tengo que poner los segundos también. Esto es mucha tela, ¿eh? Esto de los segundos no será así. Imagino. Tendrá que haber algo por ahí que se me haya pasado. No creo que sea así. O tiene que haber alguna pista o algo. Vale que la fecha del nacimiento del niño Jesús. Más o menos todo el mundo lo sabemos. Pero la hora exacta. Exacta la hora, ¿eh? A no ser que haya por ahí un cuadro que me lo chive. Y no me he dado cuenta. Que también puede ser. Vamos a seguir mirando. A ver si es que se me ha pasado alguna cosilla. Que puede ser, ¿eh? A ver. Ahí viene nada. Aquí debería haber algún documento que me lo dijera. Una pintura de óleo de un arcángel blandiendo un arma. Sí, pero con eso no... Ah, mira. Aquí hay un documento. Leche. 14 de noviembre de 1980. William, se han llevado las chicas. Padre puso un saliente en mi bebida. Vale, esto lo pasamos. Ha hablado un mausoleo. Vale, pero... Es que me falta un documento, ¿eh? Cuidado. Me falta el documento G. Vale, que es posible que me haya dejado un documento G. Vamos a ver. A ver si es que me lo he dejado por aquí en algún sitio. Es que... Porque este que he conseguido era... Tranquilos, tranquilos. Ahora guardo. Vamos a ver. Vale. No digo nada, ¿no? A ver. No vi nada. Que a lo mejor se me ha pasado un documento, ¿eh? Donde viene exactamente la hora. Porque es que si no... A ver. Esto y el asa de partos. A ver. No vi nada. Es posible que en algún documento... A ver. Nada por ahí. Una BGF jugadora. Que parece no haber sido utilizada en mucho tiempo. Gemelo Simense se unió por la cabeza. Y aquí ya está en la sala de partos. Este ni se levanta, ¿no? Ahí está nuestro amigo. Vale. Pero aquí no hay nada. Vale. Agua desconectada. Pues... Pues... ¿Cómo cojo ese el ahora yo? Lo único que me queda es revisar. Es que no hay ningún documento. Aquí... Están tratando de agarrar a muñecas sorprendidas. Aquí hay que hacer algo. Lo único que me queda por hacer... Es revisar los documentos a ver si viene alguna hora. Es que lo único que se me ocurre. Pero me falta un documento, ¿eh? Por conseguir. Y a lo mejor la pista está ahí. ¿Vale? Bueno, antes de despedir el capítulo de hoy voy a echar un vistazo a los documentos. A lo mejor hay algo por ahí. William... Tiene que ser el diario de las niñas, ¿no? O algo así. O el diario de... Diario de... Diario de María. A ver si va a ser esto. María... A ver. 14 de noviembre del 80. No. No me imagino nada. Es que me falta el documento G. A ver si por aquí me dice algo de alguna fecha o algo. Alguna hora. No. Madre mía. Es que si me falta ese documento... Iba de puta madre. Al final voy a tener que mirar la guía. Joder, macho. ¿Qué por culo me da esto, tío? A ver. Y es que ahora mismo no puedo hacer otra cosa. Uno de uno. Es que si no... A ver la... 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 Espérate un momento. Yo tenía la foto de las niñas y detrás había algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que ser... Puñetero reloj, tío. Por aquí tiene que haber algo. No hay nada. Nada. Un documento. Tiene que haber en algún lado. Que se me haya pasado y me dé la pista. Seguro, eh. A ver. A lo mejor mirando por aquí. Se ha movido ahora. Dual Effect pone ahí 17.83. 17.83. Es que eso tampoco es. Es que hasta los segundos, macho. Ese 17.83. ¿Qué será? Pero el caso es que solo me deja de 5.5. ¿Veis? A ver. No sé. ¿Cero, cero, cero todo? No sé. Vamos a ver. No sé. Puedo probar, eh. 25. Y diciembre. Nada, ¿no? Aquí no hay nada más. Bueno. Pues ni idea, chicos. Ni idea de cuál es la fecha que hay que poner en ese reloj. ¿Vale? Sé que la pista es el cuadro. Pero aquí yo no veo ningún número ni nada. Y es que me falta un documento. Ahí está la historia. ¿Vale? El día de nuestra salvación finalmente ha llegado. El nacimiento de Jesús. Aquí salgo al corredor. A ver. No. No, 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 no. ¿Quién ahora? Bueno, voy a guardar la partida y ya sigo el próximo día. Voy a mirar a ver si me encuentro en internet la hora exacta del nacimiento de Jesús. A ver si es que es eso, macho. Por aquí. Porque es que no me la sé de memoria, ¿eh? Si los programadores lo han hecho así para... Porque es una fecha que... Que puedes conocerla, ¿sabes? Que no hace falta que te den una pista o lo que sea. Venga, pongamos la cinta. Usará, colocará, dale a botón. Aquí. Sí, eso lo escribimos. A ver qué nos dice ahora. A veces quedan una pequeña pista. No, pero aquí solamente nos ha guardado. Vale. Bueno, pues nada más, chicos. Lo dejamos aquí. Seguimos el próximo día. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Mandaros un saludo. Nos sigamos viendo por el canal. Cuidaros.